TN le desea a usted feliz Navidad, felices fiestas, y vamos a hablar de algunas personas que en algún momento pues están pasando situaciones un poco complicadas, situaciones un poco difíciles, nos referimos a las personas que están internas en los distintos hospitales, precisamente por ello nosotros queremos presentarles el siguiente enlace donde ya parece que Santa Claus está a punto, a punto de salir y llegar precisamente al Hospital Santa Claus. San Juan de Dios para poder llevar alegría a los niños que está ahí. Nuestro compañero, el equipo de TN de Todo Noticias, el periodista Marvin García, está pues para darnos los detalles completos de la llegada de Santa al Hospital San Juan de Dios. Marvin, muy buenos días. Buenos días compañeros, buenos días amigos televidentes, en efecto ya como lo has mencionado, nos encontramos en el aeropuerto internacional Aurora con el propósito de darle la bienvenida a Santa, quien ha viajado desde Polo Norte. Pueden ustedes observar, este es el avión donde él ha viajado desde ese lugar para Guatemala, donde estamos a punto de ver cuando salga de senda de este enorme avión. En el aeropuerto internacional Aurora, ¿cuál es el objetivo de la visita de Santa de este año? Nuevamente, como lo ha hecho, como todos los años, venir a darle un cargamento de regalos, la visita a todos aquellos niños que se mantienen recluidos en el Hospital San Juan de Dios, donde después de descender de este avión, estará tomando un helicóptero que lo estará llevando hasta ese lugar, donde por supuesto, este equipo estará acompañando a Santa. Pueden observar ustedes una de las ventanillas, ahí podemos ver la barba blanca de Santa, está saludando ya a los niños y en cualquier momento, él estará tomando esa decisión. Pero como siempre, somos primeros, siempre queremos estar con las exclusivas, con esa entrevista de Santa, vamos a tratar de aproximarnos con él, donde él se encuentra acá en la rampa. Estamos encendiendo al avión para poder ver, para ver cuál es el saludo que va a estar dando Santa en este preciso momento. Vamos a ver si es posible verlo acá, acá lo pueden ver, amigos televidentes, ha llegado Santa, con el saludo especial. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buenos días, niñas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Adiós televidentes, ya escucharon ustedes algo, ese grito particular que identifica a Santa y para todos aquellos niños que ya están felices de recibirlo en este lugar. Por supuesto, muy nerviosos los niños, Santa, bienvenido a Guatemala. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buenos días, hermosos guatemaltecos! Venimos desde el Polo Norte cargados de regalos para todos ustedes Para que los disfruten con su familia Y el día de hoy venimos a disfrutar con los niños del San Juan de Dios Como todos los años usted lo ha hecho Sabemos su agenda, muy apretada Pero nunca olvida a estos niños que están recluidos en el hospital Oh claro, claro, la agenda es muy grande Pero siempre hay un espacio para todos los niños del mundo Especialmente a los niños del San Juan de Dios Que nunca los podemos olvidar Santa, y después de aquí viaja a otro país cuando abandone Guatemala Claro que sí, después de aquí nos toca toda la gira a nivel centroamericano Primero dio todos los regalos, se quedan acá en Guatemala Pero hay otro avión cargado de regalos para toda Centroamérica Todos sus ayudantes vienen en este avión también en Santa Quienes estarán entregando los regalos Claro, ellos ya están bajando todos, todos, todos los regalos para los niños Santa, por último, ¿cuál será aquel mensaje de Navidad? Para que haya esperanza de muchos niños Por supuesto hay muchos niños recluidos ahí en el San Juan de Dios Pero hay muchos que anhelan un regalo esta Navidad ¿Qué le podemos dar a ese mensaje? Para todos aquellos corazones de los guatemaltecos Para que puedan llegar con niños que quizás no lo tienen Para esta Navidad, ¿qué le podemos decir? Claro que sí, para todos los niños están invitados al San Juan de Dios Para que se acerquen a recoger su regalito Ya que estos regalos son para todos los niños que estén acá en Guatemala Primordialmente para los niños enfermos del San Juan de Dios Que queremos llenarles de felicidad por lo menos un momento Por supuesto, me imagino que si venimos a darte la bienvenida Fuimos los primeros acá con mi camarógrafo El chinito le decimos cariñosamente a nuestro camarógrafo Denis Zacarías Vamos a tener premio así en secreto entre nosotros Claro que sí amigo, claro Los regalos son para todos, para todos No importa pequeños o grandes porque todos somos niños ¿Vo a pedir en especial un mi regalo o no? Claro, dime ¿Quiero un nuevo carro? Claro que sí, claro que sí Bueno, de acuerdo, me imagino ya con envidia a muchos niños Y los compañeros allá en Estudios Centrales Tienen esta envidia porque también quieren su regalo Pero esto va a quedar en secreto entre nosotros, ¿oíste Santa? Exacto, sí es en secreto pero todos, todos van a tener regalo Un momento de felicidad para todos Muchas gracias Santa, bienvenido a Guatemala Amigos televidentes, de esta forma estamos estudiando el primer reporte que tenemos Desde acá, desde la Puerta Internacional, la Aurora Porque ustedes saben, es una alegría para todos aquellos niños Que se mantienen recluidos por diferentes enfermedades Por quemaduras, por diferentes razones Están recluidos en el San Juan de Dios En breve estaremos abordando el helicóptero que estará llevando a Santa hasta ese lugar Y podemos nosotros darle, estrechar las manos Un abrazo a esos niños y por supuesto entregar todos esos regalos Que Santa viene cargado, este gran avión Donde viene todo este cargamento de juguetes para ellos Así que compañeros, de esta forma nos estamos despidiendo en el primer contacto Que tenemos con la bienvenida de Santa acá a Guatemala Y que él está lleno de regalos Y también para ustedes compañeros allá en Estudios Centrales Como él ha dicho, no importa la edad Pero para todos guatemaltecos hay un regalo muy especial desde el Polo Norte Con imágenes de Dani Zacarías, soy Marvin García El reportero del pueblo Muy buenos días compañeros